¡Suscríbete al canal! Ya estamos dentro. Me caches, yo quería al otro lado del mapa. ¿Por? Porque ahí empiezas el sniper y te montas una fiesta. O sea, te pillas la cervecita, la clarita, te la pones al lado de la ventana... Mira, han subido, han subido dos. Han subido dos que les he visto. Han subido dos. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Puma! ¡Hula! ¡No estoy muerto de milagro! Mira, les voy a plantar una mina aquí. Han subido dos... Se les ha subido el este. Los puntos. Se les han dado 30 puntos. Esos que están arriba. ¡Uf! Dos bajitas. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ven, mira! ¡Ja, ja! ¡Al cuchillo! ¡Hostia! Me están esperando aquí, me están esperando, eh. ¿Dónde estás? ¡Pero muere, muere, muere! ¡Hula, hula! ¡No! Y no muere. Nada, nada. De hecho, me han reventado la mina. No, estaba arriba, en el lado izquierdo, donde hay esa escalerita, la rampita de barro... Sí, sí, lo he visto. Pues ahí me había metido yo. ¡Eh! Está ahí al fondo, ahí al fondo. ¿No tendrían que estar arriba ellos? ¡Mierda! Ahí a su base. ¡Y muere! ¡Eh, eh, eh! Que he visto aquí a alguien. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, eh, muérete! ¿Ves nada personal? ¿O sí? ¡Uh! ¡Pues a pistola, concha! ¡La lora, la lora! ¡Toma ya! ¡Mierda! Da igual. ¡Casi, casi! ¡Oto wins! ¿Dónde estás? ¡Muerto! No le veo. Yo estoy muerto. Está aquí, está aquí. ¡Mira! ¡Muerto! ¡3-0 que voy! ¡Mene, mene! ¡Hostia! ¡La que se ha salvado, tío! ¿Sabes? Le he disparado sin apuntar y le ha pasado por al lado del cuello la bala. ¿En serio? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Es una suerte eso ya. Voy a ayudar a este. ¡Zoma! ¡Zoma! ¿En qué te asumes? Mira, mira, están arriba, están arriba, están arriba, están arriba. ¡Mierda, mene, tío! ¡Toma! ¡Toma troleada! ¡Toma, tiraco! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, muere, porfa! ¡Que no, tío! ¡Y murió en toda la cabeza! ¡Mierda! Por favor, pasa, pasa. ¡Mierda! Se me han acabado las minas, ¿sabes? ¡Lol! Vale, vea por ahí un sniper, me va a querer liarla. ¡Y me caigo! ¡Me caigo, tío! ¡Por asomarme! ¡Ah! Ya me han dado. Ya me han dado. Da igual, va. A ver, nos va a entrar por la izquierda, la rica izquierda. ¿No? ¿Están por ahí? No. ¿O sí? ¡No! ¡Qué campero! ¿Estás subiendo delante mío? Ah, no, es otro. Voy a ir a por él. ¡No! ¡Una mina! Aquí hay un tío. A mí yo espanto una mina, a ver quién suba, se la coma, gracias. ¡Yo soy sin apuntar! ¡Casi le mato! Yo aquí he sido sin apuntar. Si vas por la izquierda, cuidado en la esquina que hay un médico. No, estoy en subas, ¿en las escaleras de arriba? Pues no, ya no está. ¡Hala! Ahora sí está, pero muerto. Doble. Quizás toma, quizás toma. Mejor me voy, porque van a ir a por mí y me cae a poca ría. Yo me voy. Me voy a comer alguna mina secreta. Por ahora no. Hay nadie por aquí. ¡Uy, sí! ¡Lido! ¡Oh, Dios! Ah, estoy jugando donde me he metido, o sea. ¡Uy! ¡Uy, no! Te veo, Alvin, te veo. Yo te salvaré. Mierda, mierda, mierda. Que me viene a buscar. Las cosquillas. A mi Alvin, me voy a por ti. A mi Alvin no le va a dar y Dios que lo es un rajo. ¡Lol, lol, lol! Pues sí, me han entrado para arriba. ¡Uy! He estado perdiendo de una. Y yo. Uy, chuy, 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 chuy. Ahí, ahí alguien. Ahí alguien nos estaba sintiendo que hacernos la campeada. ¡Lol! ¿Por qué no se le ha disparado el rifle? ¿Muerto? Tenía el dedo al fondo del mouse. A ver. Y yo, Zoma. Bueno, tú, vamos a usar la... Mira, hacía la flashbang. ¡Hala, a jugarla! Vale, yo mejor... No, mejor no más. ¡Mierda! ¿Van a subir? ¿Van a subir? Toma, puedo ir recto. ¡No, coño! Alvin, tienes ahí al lado, eh. Sigue recto, a la izquierda tienes a uno. Gracias. Sí, justo el oído recarga. He dicho, oigo metal, oigo metal. Es el que me mato. ¡Pasa! ¡Uy! Casi rompe la rodilla. Mierda, ¿no? Y yo, y yo... ¡Oh! ¿Por qué no ha muerto? Ahí, gracias. Y yo, Zoma. ¡Coño! Ahí. Tío, pero... ¿Por qué no? Toma, le he dado tu pierna. ¡Pierna! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Ahora! Alvin, habrás matado a uno que estaba en el suelo, ¿no? Eh, no. He matado a uno que estaba intentando campearnos por ahí. A la sucia. Pues había tirado a uno al suelo y me han venido por la espalda. Y la había tirado al suelo justo. ¡Feo! ¿Dónde estáis? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? No estamos. ¡No! ¡Epa! ¡Feo! ¡Pajaro! A ver, ¿dónde está? ¡Hostia! Está disparando a alguien. Ahí va, ahí viene por la... ¡Uy! ¡Que está arriba! Me viene por la espalda. Mi mapa wins. ¿Por la espalda dónde? Me vinieron por la espalda. No me dejan hacer mi cosa. Matar ahí tranquilo. Ahora ya me cambio el sitio que estoy liándola de mucho ahí. Me van a odiar mucho. Vale. ¿En qué lado estás? ¿En qué lado estás? Aquí, a la tuya. Vale. Subo aquí a plantarles una mina de regalo porque van a venir a campear. Ya no... ¡Eh! ¡No metían minas! ¡Ay! Le he gastado muchas veces. Yo no tengo... Tampoco. Me voy para allá que nos van a entrar por ahí. ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! Hay uno ahí, eh, hombre. Detrás. Por ahí. ¿Qué tal si te mueres? Gracias. No hay nada personal. Vienen por la espalda, Alvin. Por donde estaba yo. Por la espalda, mamá, papá. ¿Le matas? No puedo. ¿Dónde está? ¿Está quieto? No. Estoy con poca vida. Estoy con poca vida. Espera que regenere un poco. Le hago la pirula, que ahí no tengo mucho ángulo. No. Ya le pillo yo. Voy por la espalda a subir. A ver, a ver, eh. Ya me mató el compañero. Asoma, asoma otra vez, guapo. Van a subir. Oh. Voy a subir, que mete un tiro. Toma. Toma. Justo iba con él a sniper ahora. Ahí a sniper la pistola. Oh. Y se asoma. Y se asoma. Ricamente. Y se asoma. Toma. Se asomó. Por asomarte. Oh, buena. A ver quién viene. Corre, corre. Corre, Ardorín. Corre con el viento. No. Toma. Lol. Por favor. Venga, otro. Uy. Oh, no, no, no. No, coño. La granada. Pero cuántas granadas han usado. Y se la comió. Pero, o sea, cuántas granadas me han tirado. O sea, cuatro, cinco nos han tirado ahí. Dios mío. Voy a subirme al... A dónde, a dónde. Uy. Estamos por la izquierda, quizás. A dónde, a dónde. Uy. A dónde, a dónde. Subió. Que pase muera. Oh, no, 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 no. Ha pasado uno. No, no. Please. Please. Oh. Oye, ahora he perdido mi toque, mi swan. Yo estoy encima del camión y nadie me ve. Para. Ahora sí me ha visto. Joder. A ver. Te lo bajas para el rap. No. Vamos rápido. Madre mía. Qué patica más rarita. Pero, oye, tiene su gracia. O sea, me están entrando a otro lado por la izquierda. A ver, por el pasillo, por el pasillo. Oh, qué bien. Alguien ha plantado una mina aquí. Perfecta. Hey, it's me. Alben. Joder, me está haciendo... Alben, mata a este. Detrás, detrás. Mata a este. Mierda, mierda, mierda. ¿Detrás dónde? Detrás, Alben. Detrás a la derecha. Gira, gira, corre. Mira. Me viene. Joder, eres muy lento. Ah, mierda, ese. Ese, ese, mátale. Ahí está. Bueno, te vengao. It's something. Estamos bailando. Uno se iba por un lado, yo iba por otro. Y al final morí yo. Mierda, mierda, otra granada no. Uf. LOL. 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 Justo me la... Casi me la lié, casi me la lié, pero se acabó con la gana de mierda. Mi cara con la escopeta. Jajajaja. Dios. Qué buena, qué risa. Además de ir con la Miller. Ay. Que despiporre, Dios mío. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponlo en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no están suscritos, aprovechad y suscribíos que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.